Gracias por continuar con nosotros en el ombligo de las letras. Ahora vamos a nuestra sección de la mesa redonda en donde, como saben, vamos a tener oportunidad de recibir expertos en diversos temas. Les recuerdo que en esta ocasión el tema es del dolor al arte. Como les decía, vamos a tener en esta ocasión una mesa muy, muy especial que hemos preparado con mucho cuidado para ustedes. El tema, como les he dicho, es del dolor al arte y tenemos con nosotros la oportunidad de conversar con tres expertos, con tres hacedores de la cultura en nuestra localidad, en nuestra querida ciudad Juárez. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, a B. Kors, Jacob Cárdenas Loya. Él es estudiante de psicología. Su especialidad es ser creador de música hip hop, escribe poesía y además está involucrado en diversos proyectos de intervención social con CASA y con el ICHICUL. Y me has anotado aquí que te apasiona profundamente nuestra cultura prehispánica. Entonces, tendremos mucho que conversar al respecto. Por otro lado, quiero darle la bienvenida a la licenciada Alejandra Lucía de la Torre. Bienvenida, Lucía. Ella es especialista en diseño gráfico, maestra en comunicación, imparte clases en nuestra querida universidad, en Guiada. Y además, otra característica muy enriquecedora, eres artista urbana. Muchas gracias por estar aquí. Y por otro lado, queremos agradecer la presencia de Juan Lara, mejor conocido como Mago. Él, igual que Beckhorst, es artista urbano y además se dedica a escribir lírica urbana. Bienvenida, bienvenido, perdón, Mago. Bueno, pues la idea de esta mesa, ¿verdad? Es conversar respecto a lo que hemos denominado del dolor al arte, es decir, una serie de experiencias de vida que ustedes han atravesado, sobre todo Beckhorst y Mago, en donde pues tienen mucho que contarnos de voz propia. Por lo tanto, la idea es abrir el diálogo con esta pregunta, a ver qué nos pueden contar. ¿Qué importancia tiene para ustedes el trabajo del arte urbano en nuestra ciudad, en el contexto que vivimos, en el contexto más reciente y también viéndolo a largo plazo? Beckhorst, todo tuyo el micrófono. Gracias. Pues yo pienso que es muy, muy, muy importante, ya que lo que es el arte, la expresión artística, como lo hice al principio, es expresión. Entonces, aquí en la ciudad, a raíz de la violencia y de estos conflictos que ha habido últimamente, yo veo que la gente se ha encerrado mucho en sí misma, nos hemos encerrado mucho en nosotros mismos, no hay tanta convivencia y por lo mismo hay mucho miedo a expresarse, hay mucho miedo a abrirnos con la gente porque tememos ser lastimados, ser manipulados como se ha visto antes. Entonces, se ha perdido mucho ese hábito. Y pienso que con esto, con lo artístico y relacionándolo con la cultura, podemos nosotros hacer contacto con nosotros mismos otra vez, que es lo primordial, volver nosotros a hacer contacto con nosotros mismos, lo que sentimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que deseamos y externarlo, reflexionarlo y externarlo a través de graffiti, de baile, de música, de lo artístico. Entonces, pienso yo que es muy importante por eso, porque da la pauta a que la gente empiece otra vez a hacer relaciones con las demás personas y a expresarse de manera libre. Pues, muchas gracias, Becors. Alejandra. Gracias, maestra. Yo considero que el arte urbano en Ciudad Juárez es un rescate, un rescate visual, porque sirve como una manera de expresión de aquellas personas que han sufrido, de aquellas personas que han sido lastimadas, y un rescate urbano, porque hay que considerar que esas calles en las que transitamos a diariamente han sucedido cosas negativas. Entonces, qué mejor manera de representarlo de una manera visual, ya sea la música, o ya sea, en este caso, el muralismo, el graffiti, de una manera cultural. Y enriquece, es como, este, conteponerlo malo, poniendo algo muy positivo en lo que es nuestras calles. Esto es la expresión visual, así lo considero yo. Muchas gracias, Alejandra. Mago. Este, pues, como lo comentaban mis compañeros, yo ahorita veo el arte urbano, la cultura, como una de las bases firmes que se tiene que manifestar, no nada más a los niños o jóvenes, sino también a los adultos que tengan ya otra visión de lo que antes era Juárez y lo que sigue siendo. A causarles ese impacto de que ya no es tanto un delito, sino un acto de representación para la ciudad, de conciencia también, porque mucha gente ahorita está atrapada con esa esferita de que todo lo que se hace como graffiti sigue siendo ilegal, entonces hay que darle esa visión a la gente que nos estamos expresando o estamos ayudando a los jóvenes y a mucha gente a que se, ¿cómo se dice? Se exprese de una manera que haga conciencia, no nada más aquí a la ciudad, sino que represente en todo el Estado, que se extienda a toda la República y en otros lados, como en otros países que Juárez era el centro de atención de la ciudad más violenta, pues ahora vamos a ser los que volteen a ver la ciudad, pero como una ciudad cultural, una ciudad que está queriendo florecer otra vez con paz y tranquilidad, entonces eso es lo que estamos tratando y nos vamos a aferrar como artistas urbanos a darle ese enfoque a la ciudad, pero yo veo el arte urbano ahorita que está siendo una de las bases firmes para el rescate de la cultura de mucha gente y de la tranquilidad de mucha gente en diferentes partes de la ciudad. Pues muchas gracias, creo que lo que nos están planteando es muy importante, ¿verdad? A veces se estigmatiza a los jóvenes, a los artistas urbanos, porque están dañando la imagen de la ciudad y lo que ustedes están planteando es todo lo contrario. Vamos a un pequeño corte y regresamos.